Las directivas regionales del Centro Agroturístico Sena San Gil a través de su director socializaron la puesta en marcha de un curso especial que se dictará esta semana en la institución dirigido a menores de edad, interesados en el rescate del patrimonio cultural en el área de actuación y la música. Estas dos modalidades se desarrollarán en San Gil y Socorro. Para empezar a sacar obras teatrales en torno a nuestra cultura y en torno a nuestra historia. Y en el municipio de Socorro vamos a empezar a trabajar instrumentos pulsados para rescatar todo el tema del manejo de cuerdas. La convocatoria, dice el funcionario, se hace particularmente a niñas de 8 a 14 años que tengan el deseo de aprender música y teatro. Para que se acerquen aquí en San Gil a la Secretaría de Cultura o a nuestras instalaciones del Sena y se inscriban para iniciar estos procesos de formación en teatro. Los horarios de clases son de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 de la tarde. De martes a jueves, insistió el directivo del Centro Agroturístico Sena.